Guapo, mi amor, tan guapo, ya le gusta su cama, me la rechazó todo el tiempo, guau. Aprovechando que acabo de llegar, me encontré con este paquete que era para el día de ayer, pero pues aprovechando que llegue el día de hoy, no quiero que se pierdan esta canción que acaba de salir, se llama Mujeres Ya, se las voy a dejar aquí, porque tienen que saber que todo lo remunerado con esta canción va a ir a Fondo Semillas, que es una organización feminista que mejora la vida de las mujeres en México y pues es súper importante para este 8 de marzo. Entonces, muchas gracias Nat por mandarme esta playera y escuchen la canción, aquí se las dejo. Ya hablé con Maka, ya me pasé todos sus datos, mañana tengo cita con su doctor y qué increíble, la verdad es que estuvo súper al pendiente de mí y me dio un gran consejo que es, toma mucho colágeno y qué suerte. Maka, súbele al colágeno, así que eso es exactamente lo que voy a hacer. Y justo me llegó esto, entonces es como perfecto, ¡perfecto! Y esta mascarilla que es lo máximo. Te lavo la herida. ¿Qué dices? Te lavo la herida. Si te tuviera enfrente de mí. Yo lavaría la herida. No, pero... ¡A la herida! Y pues así, del sol nace mi menor. Mi menor y mi mayor son. Ya hablé con Maka, ya me pasó todos sus datos, este... Mañana tengo cita con su doctor y qué increíble, la verdad es que estuvo súper al pendiente de mí y me dio un gran consejo que es, toma mucho colágeno y qué suerte. Gracias.